...a Dios, dueño y Señor de nuestra vida, vamos a prepararnos para seguir dándole al Señor el culto que nosotros agradecemos. Como bien saben, en el día de hoy tenemos un culto especial y este culto pues va dirigido, tiene algunos propósitos. Primeramente adorar a Dios y luego seguir haciendo su voluntario. Y entonces vamos a hacer la oración, ayúdenme ustedes a orar también con sus manos levantadas al cielo. Señor Dios y Padre Santo, Padre bueno y de misericordia, en esta tarde Dios mío te damos gracia por este privilegio que tú nos das, de estar en la casa de la oración, de estar en tu casa de oración Señor para alabar y bendecir tu nombre, para poder exclumbrar tu palabra, para poder ofrecerte a Dios Santo Señor en amor. Aleluya por todos los beneficios que tú has dado a nuestras vidas, por el amor que tú has extendido hacia tu cuerpo. Gracias te damos Padre amado por todas esas cosas, gracias Dios mío por la salud que tú nos has dado. Gracias Señor que te damos, alabado sea tu nombre, por el esfuerzo que hemos podido hacer con la ayuda tuya. Y esperamos Padre Santo que en esta tarde tu Santo y Divino Espíritu tome su parte y que nosotros todos seamos investidos en el poder de tu Santo Espíritu para poder tener Dios mío este culto como tú lo deseas y como tú quieres. Como a ti te gramos, gracias por todas las cosas. Si hay alguno quebrantado, enfermo, da de sanidad. Si hay alguno Señor que está triste a admitir y alabatido, oh Padre Santo te lo pedimos que en este momento tu Señor mío lo liberte de esa aflicción. Gracias Señor y a los cánticos a la persona que ha de tomar la parte devocional, la palabra que ha de ser leída y los cánticos especiales que te dedicaremos en nombre de Jesús. Todo para la gloria y honra de tu nombre. Gracias Señor y declaramos el culto abierto en tu nombre. Gracias Señor Amén, Amén y con ustedes, su hermano mío con la palabra que Dios es leída. Gloria a Dios. Adoramos al Dios vivo. Adoré, hermanos, adoré, adoré. Llegamos a este lugar a adorar a Dios, adorar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. A Dios hay que adorarte, gloria a Jesús. Así es que busque su Biblia, busque su Biblia, busque su espada, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Tome su espada en la mano, gloria a Dios, aleluya. Y ábralas en el libro de Mateo, gloria a Dios, capítulo 5. Y ahí les vamos a dar lectura, gloria a Dios, aleluya. Algunos versículos. Sí, aleluya. Oh, gloria, pero hay que adorarlo. Hay que adorarlo, hay que glorificarlo, hay que bendecirlo. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria al santo de Israel. Bendito sea el Señor. A Dios sea la gloria. A Él, gloria. A Él, gloria. A Él, gloria. Un pueblo alegre y contento, amaba a Dios. Un pueblo alegre y contento, glorifica a Dios. En las buenas, en las malas, ahí glorificamos a Dios. Porque Él es digno de toda la avanza, gloria a Dios. Y vamos a dar lectura en el capítulo 5, versículo 1 hasta el 12. Y leemos. En el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca, le enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, bienaventurados sois cuando por mi causa os vinoperen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Palabra hermosa de nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Jesús. Aleluya. 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 Alabado sea el nombre del Señor, vamos a que el hermano Oscar Rivera ore por la palabra que ha sido leída. Alabado Dios, nos da todo el comodión, amados hermanos, para orar por la palabra que ha sido leída en estos momentos. Amantísimo Padre celestial que habitan en los cielos, Padre, damos gracias por dar tu palabra que ha sido leída en estos momentos, Señor. Esperando, Padre amado, que alcanzar la bendición a través de ella, Padre Santo, para que tu pueblo siga hacia adelante, Señor. Damos que tus palabras, vida, salud a nuestro ser, Señor amado. Aleluya. Y unirnos con tu Santo Espíritu cada día, Padre Santo, para que tus iglesias sigan victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre. Dios te bendiga. El Señor bendiga a nuestro hermano Oscar. Amén. Amén. Y ahora con ustedes la parte del democional es dirigida por la hermana Maricelis, el reverendo Maricelis Ríos, nuestra pastora. Amén. 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 Hermano, yo no sé, pero a ver Dios. Amén. Amén. Amén en nombre de Jesús, aleluya. Amén. Amén. Esto es un culto para el Señor. Amén. Alabamos en nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, gloria al Señor por esta oportunidad que nos permite estar en sus brazos de oración, hermano, porque Dios es lindo. Dios es lindo y es maravilloso. Dios se va a hacer grande con nosotros. Hace grandes cosas con sus hijos, ¿verdad que sí, hermano? Y queremos reverencia en la casa del Señor, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya, Santo, Santo Es un culto para el Señor, Aleluya Bendecido eres, Señor Tú eres grande y poderoso Grande y misericordia es el Señor, Aleluya Bendecido eres, Señor, Aleluya Vamos a lavar al Señor, yo no sé Bueno, vamos a lavar al Señor, Aleluya Gloria a Dios, gracias, Señor Que le hagas al Señor, porque Él está aquí Porque Él está aquí para siempre Es un misericordia, Aleluya Bendecido el nombre de Jesús, Aleluya Gracias, Señor Y buscamos los signarios En la página 30 Si le van a quitar de pie, Amén Si quieren sentar, Amén, Gloria a Dios, Aleluya Bendecido el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús En la página 30 Hay poder en Jesús ¿Verdad que sí, hermano? Hay poder en Jesús Porque Él es grande y poderoso Aleluya, Gloria a Dios Y espero que los hermanos me ayuden con su Gloria a Dios Gloria a Dios, Aleluya ¿Sos homiloginario? Amén, Gloria a Dios Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús Que murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre de la elección Quieres salir de a su mucho pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Que murió Hay poder, poder, sin igual poder S.O.S. ¡Gracias por ver el video! 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 No María de José, sino el Cristo de la gloria, ¿verdad que sí? Que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí. ¡Aleluya! Qué lindo, Gloria a Dios. ¿Quién es aquel? Gracias, Señor, que usted y yo lo conocí. ¡Aleluya! Qué lindo es el Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Quién fue el que bajó del cielo, murió en un madero, por la humanidad? ¿Quién fue el que bendió su sangre, a calibrar a los hombres de esa costilla? ¿Quién no fue el profitería, ni en mi santaría, ni en la muerte? ¿Quién fue el Cristo de la gloria, que vio en un poder, y le dio esta costilla? ¿Quién es aquel que caminaba por encima del agua, que cuando hablaba, la mar se caldaba? ¿Quién es aquel que, siendo rico, dejó su belleza, de nuestro mundo a morir en pobreza? ¿Quién es aquel que caminaba por encima del agua, que cuando hablaba, la mar se caldaba? ¿Quién es aquel que caminaba por encima del agua? ¡Aleluya! porque sólo él, aleluya, pudo perdir la sangre del caballo para saludarte, mía, mía, aleluya, gloria que vive, aleluya. Sí, señor. Aleluya, gloria de Dios, que adoro, aleluya. ¿Quién fue aquel propensado por hombres consagrados del Padre que nació? ¿Quién fue el que nació en ese Padre, en un mundo independiente, en su Padre? ¿Quién fue aquel propensado por hombres? ¿Quién fue aquel propensado por hombres? ¿Quién fue aquel propensado por hombres? Caminaba por encima del agua, que cuando hablaba, la mar se callaba desde el final de todo. ¿Quién es aquel que siendo rico dejaba su riqueza, pero este mundo a morir en pobreza, ese es mi salvador? ¿Quién es aquel que caminaba por encima del agua, que cuando hablaba, la mar se acalaba, ese es mi salvador? ¿Quién es aquel que siendo rico dejaba su riqueza, pero este mundo a morir en pobreza? Ese es mi salvador, ese es mi salvador, ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Ese es mi Jesús, aleluya, gloria en nombre de Dios. ¡Aleluya! ¡Pueden aplaudirle si quieren al Señor! ¡Pelicito, pero el nombre del Señor! ¡Que el Señor siga las bendiciones de sus hijas! La hermana Nali González, siempre ha sido tocante como presente. Así que, por esta ocasión vamos a presentar a los músicos, ellos se van a identificar con ustedes. se identifican los músicos y cantan y cantan el Señor y el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo directo Aleluya Señor Amén Aleluya y le vamos a estar juntos al avance espero que nos ayuden en esta meditación primeramente para el Señor y después para la meditación para que se goce Amén Glória a Dios Glória a Dios Glória a Dios Bendito sea el Señor y al ganador Glória a Dios Glória a Dios Glória a Dios Glória a Dios Aleluya Glória a Dios Se oye Aleluya Santo Glória a Dios 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 Música Mi cantano vacío, aunque no quiero, por la gracia divina, porque no pido. Música La gente fue más dulce que la del pozo de Jacob. Música 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 Gloria a Dios, aleluya. Los anuncios y otras cositas las vamos a dejar para luego. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a presentar al predicador. Gloria a Dios, aleluya. En esta tarde. Pero en esta condición yo no lo voy a entregar al predicador. Dios demanda de nosotros que... Dios demanda de su pueblo alabanza. Dios demanda de nosotros. Y usted tiene que alabarlo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, santos de todos. Alábanlo, 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 alábanlo. No me quedas asustado. No me quedas asustado. Tú alabas a Dios, tú alabas a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tú alabas a Dios, tú alabas a Dios. Él estudió, él estudió. Y cuando es tuyo, se tiene que alabarlo. ¡No! ¡No! ¡Alguna, mamá, mamá, mamá! ¡No! Si hay un armado tuyo y ya está amando a Dios, agárralo con la cota y dile, yo vine a adorar a Dios. ¡Apúralo tú también! ¡Apúralo tú también! ¡Apúralo! 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 ¡Apúralo, Agán! si el que busca la presencia de Dios consigue, pero una boca cantada y sin un pensamiento gloria a Dios, aleluya el Dios no va para ningún lado gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, aleluya los hijos de Dios adoran a Dios los hijos de Dios buscan a Dios gloria a Dios, aleluya el que no se calle el que no se calle, gloria a Dios, aleluya usted adoran a Dios no importa lo que diga el mundo nosotros no somos hijos del mundo nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios no andan a estudiar están en luz y por lo tanto como están en luz buscamos la luz y la mujer Cristo Jesús aleluya 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 mi alma adoran a ese Dios vivo aleluya el Cristo no está muerto el Cristo no está muerto el está vivo el está vivo y vive en medio de la alabanza gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, aleluya me es un placer gloria a Jesús de parte del Señor en esta tarde presentar a nuestro hermano Rebelendo Cabrera a para él Cabrera gloria a Jesús, aleluya es lo que el Señor quiera darle gloria a Dios, aleluya así es que con nosotros nuestro hermano gloria a Dios Rebelendo Cabrera ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Y comprometido en hablar de un tema, lo cual conceptuamos que raras veces en diferentes iglesias o de diferentes filosofías religiosas, habla. Pero siempre se habla y se menciona. Hemos querido enviarle un saludo al párroco de la parroquia La Ascensión de Cristo en la ciudad de Bellemont. Un saludo. Mi hermana asiste en la iglesia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Siempre el sacerdote pide que si hay enfermos, lo pongan en una nota, lo escriban y lo pasen en el plato de la ofrenda y luego pues oran por los enfermos. Y si hay alguna familia que necesita que él vaya a visitarle con un grupo de iglesia, él lo hace. Y cuando supo del accidente y de la situación que acarreaba mi hija Gualesca, pues todavía están orando por ella, llevando plegarias al Señor. Bueno, adiós, Aleluya. Agradecemos en gran manera y por tal motivo le enviamos un saludo al sacerdote Pedro Gorena de España, desde acá, desde la ciudad de Nueva York, en la iglesia Macedonia, porque juntamente todos predicamos en una forma u otra el Evangelio de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y lo hemos hecho con todo el amor, con todo el cariño y con todo el afecto que debe y tiene que emanar de nosotros hacia diferentes entidades humanitarias, sociales y religiosas. ¡Gloria a Dios! Y conceptuamos que los filigreses de la iglesia, ellos también practican el amor de Dios. No todos practicamos el amor de una misma manera, aún entre nosotros mismos, no lo practicamos a veces, hasta la magnitud, o hasta la excelencia del significado de lo que es amor. Pero, en esa lucha constante estamos, y somos testigos de que la práctica del amor en el mundo del cristianismo rinde fruto. Por lo tanto, en esta tarde, nos hacemos como hermanos de los que están allá. Y como surgió la pregunta, coros celestiales, ¿y qué son los coros celestiales? Y entonces, se me fue comunicado, se me fue comunicado, y yo dije, yo estoy dispuesto a enfrentar ese reto. Ay, al asistido, ¡Cuidado bien! ¡Gloria a Dios, Nato! ¡Vive, Jesús! No vi ningún gigante. Y entendí que si yo veía un gigante era porque yo era más pequeño. Y los que estamos en Dios, y lo que hemos creído, y los que hemos fundamentado nuestra fe en la roca sólida que es Jesucristo los gigantes hace rato que fueron derribados ya en unos días estoy planeando salir a la república y luego a llegar a Puerto Rico y estoy en esos planes como pueden cambiar un poco los planes pero el plan de que vamos a ir vamos a ir a menos que algo superior a nuestro alcance y a nuestra fuerza pero como el viajar es un motivo caritativo no creo que surja un gigante para que yo no pueda mirar no va a surgir y si surge es porque Goliath quiere resucitar y no va a poder vamos seguidamente a buscar en Apocalipsis ¡Uh! Santo Jesús, aleluya Dándole gracias a cada uno de las hermanas y los hermanos que cooperaron aún no hubiera gustado que todos hubiesen tomado parte pero se va a tener como un tiempo limitado pero vamos a leer unos versículos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Salud! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Apocalipsis capítulo 5 porque hay muchos versículos que los podemos tomar como pie para caminar sobre ellos pero he decidido tomar porque todos son buenos ¡Y alma te alaba a Cristo! ¡Halluya! El capítulo 5 y verso 11 dice el apóstol Juan en su revelación de Dios a él dice y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era escuchen bien millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza y la sabiduría la fortaleza y la honra la gloria y la alabanza y todo lo creado que está en el cielo sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y el cordero sea la alabanza la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos Amén Amén por tiempo indefinido hemos escuchado sobre los ángeles y y hemos predicado y en pequeñas palabras en cortas palabras y en pequeñas líneas hemos dicho cuando estamos en peligro que salí bien nada me pasó porque la escritura dice el ángel de Jehová acampa alrededor mío y me protege y ahí nos quedan y cuando llega acerca la Navidad predicamos o hablamos sobre el mensaje que un coro palestial se le apareció a unos pastores que lo hizo bien claro un coro y le anunció el nacimiento del Mesías gloria a Dios saluda ahí nos quedan hablamos y decimos y un ángel bajó del cielo donde una joven llamada María que dice la Virgen María y le dijo salve bienaventurada a él y le anuncia que Dios le ha escogido para que en su vientre Jesucristo sea formado todo el adiós salve ya ahí nos quedan y hablamos que estando Zacarías oficiando en el templo se le apareció un ángel y le dijo Zacarías tu mujer va a perder una dudó y por cuanto dudaste te vas a quedar nudo y cuando nazca entonces te voy a dejar hablar otra vez y llevaré su nombre Juan y hay que ser la grande y se la aceptó ahí nos quedamos y un ángel le habló a aquellos reyes y le dijo mira por donde vinieron no se quise ese ponderante porque no se los va a querer matar los va a matar vénese por otro camino y ahí nos quedamos y aparece un ángel y le dice José José no tengas en tomar a María son otras cosas porque lo que trae en ella es el parte de Dios y en el suelo José despertó y eso como el ángel le dijo y ahí no queda porque estos millones y millones de ángeles hermano no fueron hechos para el lujo en el cielo algo tienen que ellos están haciendo gloria a Dios salud algo tienen ellos que están haciendo y el primer coro que encontramos que hace el número uno son los serafinos son los serafinos nuestro licenciado Oscar predicó los querubines y ahí no quedamos los querubines ¿verdad? el coro precioso son los serafinos ¿y qué trabajo hacen los serafines? ¿para qué los serafines fueron creados? déjeme decirles que a través de todos los tiempos y desde que el mundo se pudo comunicar de intercalar diferentes ideologías en partes religiosas sociales culturales las diferentes religiones se fueron mezclando las diferentes ideas se fueron mezclando y pasaron del oriente al occidente y del occidente vinieron a esta parte del mundo a norteamérica y entre todos los pueblos se han cruzado las diferentes ideas y las diferentes religiones cada cual proclamando y reclamando yo poseo la verdad probablemente todos tienen la verdad porque la verdad es Cristo se dice la escritura yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí todos tienen la verdad en sí pero tenerla y practicarla vivirla y que la verdad sea una realidad cristiana en nosotros y que esa verdad refleje a Dios en nuestra vida es muy diferente a tener una verdad simplemente por el capricho de decir tengo la verdad y todos los pueblos se han contaminado y todos los pueblos han tratado vamos a llamarles todas las naciones del mundo han tratado de de tener una base cristiana religiosa y lo que han hecho es que no han podido lograr la verdad religiosa ni esa base y la han sustituido por lo que se conoce en mitología de los pueblos y dentro de esa mitología han cultivado o han fabricado a un Dios y han fabricado ángeles y han fabricado diferentes ideas y hasta han escrito libros como se sirve a Dios dentro de esa idea religiosa pero Buda no se le reveló Budismo Buda no se le reveló a nadie Alá no se le reveló a nadie ni llamó a nadie el anglicismo no llamó a nadie el pietismo no llamó a nadie solamente un hombre fue llamado de parte de Dios y ese hombre se llamó Mulsés y la única solidad bíblica que presenta la existencia de Dios está escrita en la palabra del Señor muchos pueblos pueden reclamar lo que ellos puedan reclamar pero los serafines aparecen muy pronto en la escritura pero son seres que no podemos catalogar su velocidad y su acción son como llamaradas de fuego pero que están constantemente alabando a Dios y alegan a Dios hasta lo máximo que se puede alabar a Dios a veces que Macedonia se eleva a lo máximo que un poquito más y puede reventar y ellos están constantemente como girando y protegiendo y mirando la excelencia de Dios y alabando a su creador por la hermosura que tiene Dios porque ellos también en sí son hermosos porque serafines hermosura cuando el hombre fue echado porque pecó desobedeció a Dios devuelto de la ley Dios puso querubines pero estaban las espaldas incendidas en fuego que son los serafines y quien podía volver a entrar a ellos nadie porque la entrada estaba bloqueada y me imagino que los querubines allí no estaban mudos me imagino que allí los querubines no era el tiempo de revelar todavía lo que ellos estaban haciendo pero imagínense los que estaban en esa entrada del huerto santo 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 al Dios todopoderoso al que era al que es y al que ha de venir gloria a Dios más que todos los serafines como espadas de fuego que daban vueltas o volteaban quien podía entrar a través de esas espadas encendidas en fuego nada por eso dice la Biblia en Isaías que Isaías dijo es aquí o sea en los días que murió el jefe es aquí yo soy hombre muerto porque han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos oiga eso dice Isaías cuando vio eso dice que vio aquellos serafines Dios y que aquel lugar temblaba y vio esas criaturas celestiales preciosas y en un constante movimiento y exaltando a Dios y en grandeza a la vez no sé el nombre del Señor y Isaías como hombre pecador dijo me muero estoy muerto estoy muerto mis ojos han visto al rey Jehová yo hombre de labios pecador alabado sea Dios y tenemos que hacerlo corto y dice que voló serafines y cogió del altar serbón sendido escuché bien que trabajo tienen los serafines también y lo pasó por los labios de Isaías Dios y le dijo que no digas que eres hombre de labios inmunes no te paga los días que eres pecador aquí tu pecado ha sido quitado ¿sabes lo que le quiso decir? ha sido quemado lo quemé y lo que se quema desaparece ¿no? para Dios alabado sea en nombre del Señor hermano hermano no se preocupe esto está lleno de ángeles no estamos diciendo mentiras no estamos diciendo mentiras estamos diciendo la verdad pero un ángeles no se va a sentar ni en esta iglesia ni en la iglesia allá por un desobediente que no vino a la iglesia los ángeles no respaldan a los desobedientes gloria a Dios así es que si usted no viene yo no puedo decir esto está lleno y no hay ángeles no hay malo pero yo lo voy a ver pues el sacerdote ya no hay peligrosa pero los ángeles no hay sentados no ningún ángeles se sienta para respaldar a uno que no vino a la iglesia gloria a Dios a Dios ya entiende yo sé que los ángeles están con la palabra ángeles es genérica en sí todos son ángeles ve que ahí estaban millones de millones pero están divididos en su orden amén están divididos en su orden yo tengo un papel porque tener mentalmente podemos quizás regular cada cosa pero ellos tienen ese es el trabajo de los serafines de los serafines gloria a Dios es muy bonito dice que son hermosos los serafines amén el segundo coro venían los querubines y ahorita cantamos el coro de los querubines los querubines alaban a Dios hermano pero dice la escritura os da a entender la escritura y en los registros que he encontrado que los querubines están pendientes a Dios y a su ciencia gloria a Dios y son caracterizados por la plenitud de ciencia con que ven y contemplan la belleza divina gloria a Dios gloria a Dios y hoy el pastor de la iglesia el copastor y a varios hermanos y hermanas en ocasiones que han tomado la palabra decir hermano alabe a Dios y esa es una expresión como de los querubines que le estamos diciendo alaben a Dios porque la presencia divina de Dios está en la ayuda de su pueblo gloria a Dios aleluya ahora cuando dice ciencia la biblia registra que Dios le dio la ciencia y la inteligencia al hombre gloria a Dios saluda y los querubines están llenos de ojos por dentro y por fuera Juan lo dijo vi cuatro seres vivientes ahí en el trono llenos de ojos por delante y detrás y que estaba en el movimiento continuo y que uno tenía apariencia de león y otra apariencia de hombre y otra apariencia de becerro y otro merecía un águila volando semejante ese es el con niñito hablando y que no cesaban de alabar a Dios los querubines estaban cuidando la entrada y muerto porque allí se encerraba y se encierra la ciencia con que Dios creó al universo son protectores de la ciencia de Dios y de la inteligencia esta noche usted va a enseñar con los ángeles del Señor son protectores porque Dios provocó al hombre a escudriñar como es que las cosas han surgido porque es una creación porque hay diferentes árboles porque hay diferentes plantaciones porque hay diferentes aguas porque hay las nubes porque hay diferentes flores porque hay diferentes fragancias de las flores porque hay diferentes aves porque hay diferentes trinal de las aves porque hay diferentes colores hermosos y exóticos de las aves porque hay diferentes animales y el hombre ha provocado a investigar el porqué de las cosas y el hombre descubrió que se podía tomar leche de tal o cual animal que tal cual animal en su líquido o fluido nos alimentaba o nos alimenta y el hombre descubrió que se podía comer de los cabines agua los querubines imparten la ciencia pero no pueden impartir la ciencia si Dios no las autoriza recuerden y escuchen bien ellos no pueden aceptar el racismo cuando uno trató de hacerlo fue fuera o echado fuera del trono de Dios cuando uno quiso actuar por su propia manera fue lanzado fuera y creo que el jueves alguien tocó algo así de del corubín precioso corubín precioso fue echado fuera los ángeles no pueden actuar por su propia idea o desea o acción Dios le da la orden y ellos le ejecutan el tercer coro que tenemos es el coro de los tronos y eso es un coro si mi querida hermana y mi querido hermano vamos a hablar de ese trono donde yo estoy en estos momentos es un trono y solemos llamarle el lugar santo y el lugar santísimo pero aún la excelencia del lugar del trono excelente de Dios se llama retículo de Dios cuando estaba en tabernáculo allí habían sacerdotes que operaban o llevaban a cabo el servicio a Jehová tal como estaba estipulado en la ley pero el tabernáculo con todos sus ensayos dentro era un gran trono porque allí habitaba la gloria de Jehová y la gloria de Jehová no puede habitar sin su santo sangre y quien movía la luz los santos sangre del Señor y que sucedía cuando alguien estaba en el lugar para llevar a cabo el ejercicio del sacrificio a Jehová los santos sangre aún dice la escritura que había figuras de que no vives allí en el auto allí estaban ministrando y si Dios preguntaba y el que está oficiando está bien está bien si decían está bien seguía oficiando pero si decían no está bien allí se moría Dios entendía rápidamente hermano Dios te conoce a ti Dios te entiende a ti y Dios sabe cuando tú estás bien o cuando estás mal punto period Dios sabe cuando tú estás bien Dios sabe cuando tú estás mal y cuando estás mal estás mal y cuando estás bien estás bien y no vayamos nosotros encerrarnos en la idea de que si puede que nadie, ningún humano lo sepa está bien para mí está más mal porque no es que yo lo sepa es que Dios lo sepa pero adiós el coro de los tronos usted lo consigue es un diccionario de la real lengua cadera española del 1920 en adelante yo tengo 1927 usted lo consigue y le explica muchas cosas y ese diccionario lo escribieron los hombres ¿cómo esos hombres pudieron bregar con esto? la ciencia bueno Dios estamos aquí en la iglesia aleluya bueno Dios, aleluya y aquí hay un coro bueno Dios usted no entiende que cuando usted canta y cuando se cantan los signos y cuando se cantan los coros y la iglesia toda se une en el cántico se está cantando en el trono que es el altar del Señor por conducta propia de entendimiento que no es casual sino verídica y establecido este lugar es un trono y todos ustedes humanamente humanamente componen el coro de esta iglesia y el que está en el trono se alegra cuando oye a la iglesia cantar unánime alabando al Dios del Cierro porque es cuando nuestro pastor nos dice alaba y glorifica a Dios él no está diciendo nada más por oír el bullicio de las voces elevantes no dice la escritura y dice mucho que de los que cantan que en la tierra se canta y en el cielo se oye creo que es así cuando aquí se toca la música o tocan la música los cánticos se levan al Señor esto es un coro que está alabando al Dios del Cierro pero aquí esto es un trono imagínese usted todos los tronos que hay en el estado de Nueva York y al mismo tiempo están alabando y glorificando a Dios cuán grande es la presencia del Señor no se olvide que según hay nueve coros celestiales hay nueve coros diabólicos también por eso Pablo usted dice a usted me dice a usted me dice a mí en la escritura que nosotros no estamos luchando contra carne ni sangre sino contra principados y potestad ahora Dios saluda ahorita vamos a tratar de mechazar los nueve coros diabólicos según está la trinidad Padre y Espíritu Santo también está el anticristo está el falso profeta y la bestia una trinidad diabólica también que imitan al Señor o van a tratar de imitar al Señor pero el evangelio no es asunto de imitar el evangelio es asunto de predicar la verdad en justicia en verdad y el plan de la salvación a través de Jesucristo el evangelio no es idea de los hombres el evangelio no es una opinión de un hombre en tal lugar que dijo que alguien se le apareció el evangelio tiene consonancia y tiene la razón de su existencia que es gloria aleluya 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 pero eso es que usted ve el trono de Inglaterra y allá está la reina y allá se sienta la reina y allá están hay un séquito alrededor de ella las damas cortesanas y los servidores y los genujos y la guardia de seguridad ese es el coro que ellos tienen o alabado sea yo gloria y el presidente tiene guardia de seguridad tiene agentes secretos lo cuida lo velan lo vigilan eso es el coro lo protege hermoso eso ahí está el tron y donde quiera que hay un personaje que ha sido elevado humanamente a una posición alta tiene sus seguidores o sus espuces alrededor de él o de ella que le guardan que le cuida cuando eligen a mis mundos o a mis universos mis universos le ponen un séquito que le sirva un salto de sol y le ponen una corona porque se va a entrar en el trono por un año o alabado sea en nombre del señor pero ustedes saben lo glorioso lo hermoso lo contento lo sublime que se siente Dios sabiendo que este lugar Macerón como hay otro lugar están alabando y glorificando su nombre Dios mismo se glorifica en sí mismo Dios se renuncia en él pero eso dijo dice el sermista no a nosotros sino a tu nombre en gloria yo no sé Dios dice que no comparte la gloria de él con nadie y yo no entiendo a veces como alguien dice yo siento la gloria de Jehová la gloria de Jehová mi hermana y mi hermano si la gloria de Jehová cayó en el templo de Sanomón dice la escritura que los sacerdotes no podían ministrar yo sé que a veces hablamos por decir nos sentimos bien o me siento feliz pero yo concepto este lugar del trono y que la iglesia está alrededor de este lugar y todos los que estamos aquí de mi parte yo estoy seguro que si entrara alguien hacerle daño al que está en el trono aquí terrenal humanamente la iglesia se va a oponer porque somos como los ángeles humanamente hablando para cuidar la casa de Jehová y aquel que Dios ha puesto en su lugar gracias ¿quién tocaba aquella vernácula? ¿quién se llevaba una olla aquella vernácula? gracias ¿quién se llevaba ni siquiera un pedacito de cordel que amarraban al tabernáculo? ¿quién? nadie ellos no se ven pero ellos están alrededor de su pueblo ¿qué le dijo Jesús? a Pedro Pedro guarda la espalda tú no sabes que si yo quisiera yo oraba a mi padre y me enviaba a doce legiones de ángeles que pelean por mí y doce legiones son setenta y dos mil ángeles multiplicando una legión son seis mil que hubiera pasado a la tierra que hoy se hablamos de lasañas el ángel el ángel el ángel el ángel ¿sabe usted cuando dice el ángel lo que está diciendo? hola Dios adiós adiós aleluya oye el ángel el ángel el ángel el ángel pero sabemos cuando hablamos del ángel Miguel que dice la escritura pero ahorita entramos ahorita entramos tampoco hago un brinco pero ¿qué sucede? yo le dije a alguien que me diera el tope adiós adiós y ve esta iglesia está en los planes ejércicos nadie la puede tocar nadie la puede tocar hermano gloria nadie gloria a Dios adiós adiós gloria al Señor usted no lo ve pero los ángeles están en medio nuestro la Biblia dice así los ángeles están los ángeles cuidan la esencia del ángel los ángeles cuidan aquellos hombres y mujeres que íntegramente pronuncian y promulgan el evangelio del Señor gloria porque los ángeles son grandes predicadores de la palabra gloria gloria y señores que predican desde el cielo que usted no lo saiga ellos saben a quien le predican a quien envían y a donde y hasta donde quieran pero ellos son criaturas bienaventuradas que Dios le ha dado un poder y ninguno se mete en el trabajo del otro a menos que no haya una orden directa de parte de Dios ven y dale la mano gloria a Dios gloria a Dios actuar como un ángel vive gloria a Dios santo los ángeles reciben las órdenes de Dios la iglesia recibe órdenes del pastor los ángeles son humildes sencillos sometidos están alertas están petientes están en su trabajo vive siempre esperando que Dios me llame que Dios me toque y esa comunicación es relampagueante no la podemos definir en número de de animética ni de decimales difícil pero David dijo en el salmo 107 107 no en el 107 pero dijo un salmo me levantaré y entonaré o cantaré a Jehová este es mi deleite y ahí David dice esta es mi gloria mi gloria no la gloria dijo esta es mi gloria mi deleite despiértate tu solterio y tu alfa y despertaré al alma quiere decir que David estaba diciendo que se iba a levantar temprano que iba a coger el alfa y el solterio porque cuando las guitarras están como están parecen dormidas pero cuando las cogen nuestros músicos y raya su cuerda ellas despiertan entonces David se despertaré al alma y cuando empezó a cantar a Jehová dice y Jehová dijo en su santuario alabado sea Dios hermano el hombre tiene la virtud de hacer mover a Dios en su trono porque Dios dijo que sucede como está mi fielmo David el ángel le contestó rápido está tocando y está cantando y está alabando tu nombre y Dios se movió en el futuro alabado y tantos tronos había uno sentado en el trono no era buena gente ¿sabes? no era buena gente que estaba sentada en el trono creo que se llamaba el odio y empezó a rengar al pueblo a traer un mensaje humano diabólico al pueblo y el pueblo clamó y gritó y dijo Dios mío y esa partecita la añado yo porque como que entiendo que fue así Señor lo que está hablando es voz de hombre lo que está hablando es de hombre y no es tuyo no queremos oír voz de hombre sino queremos oír voz de Dios y cuando el pueblo dijo eso un ángel vino y le habló de un cantazo que murió del cantazo ahí mismo lo mató murió con milenio eso es bendito sea un Señor